Es responsabilidad propia de cada una de las familias, eso lo hacemos con el informado que el voluntario de interés y las familias no lo hacen y lo más característico es la cultura, lo más característico. Así que bueno, el apartado ya ha notado la altura de esto, pero tiene que cumplir, captar el concepto. Por lo tanto, ahora es un trabajo participativo, debería estar en la mayor cantidad de personas, y que no deberían saber cómo suele su comuna donde vive. Por acá de ahí, todas nuestras aspiraciones, toda nuestra visión de lo que queremos que sea que duran estos meses, especialmente vamos a citar a los presidentes de comunidades, y a ver a los que no sé cómo vamos a hacer, no es súper comunitar, es decir, que es una reunión financiera para todos los dirigentes participantes, sea de la comunidad, de otras organizaciones, tendríamos que ser una exclusiva para decir que es una unidad de esfuerzo, como les decía al inicio, respetando el tema, respetando el tema popular... Bueno, y creo que es provechoso porque yo creo que con este trabajo que se está haciendo se está tomando consideración también en el mundo rural, los campesinos, las comunidades, y creo que es un trabajo que se está haciendo muy compartido, tanto como en el mundo rural y urbano, y creo que eso habla muy bien para la comuna y también para el trabajo mismo, que no podemos decir que nosotros no estuvimos ausentes sobre este plan, y creo que con esto se justifica y se da la razón que el municipio está trabajando de mano a mano, tanto como el mundo rural, con los mapuche, como lo quiera llamar, con los urbanos, y creo que eso es bueno y que se siga dando esta coyuntura, creo que va fortaleciendo cada vez más la comuna. Me parece bien, a pesar de que llegué un poco atrasada, me enteré poco de lo que había sucedido antes, pero me parece bien porque trabajar en comunidad y así estamos al tanto todos de lo que pasa y lo que no pasa en la comuna, tanto en el campo como aquí en la comuna. Me parece bien conocer las opiniones de cada integrante del grupo, me parece bien eso. Bueno, porque resulta que sale mucha idea de nosotros los campesinos, en el caso del grupo que estábamos, el grupo azul, yo hablo del grupo azul, en general todo salió la misma idea, o sea, es bueno que se vayan sacando muchas cosas que realmente vayan trabajando a nivel con nuestro alcalde, con el municipio, sino cuando hay tantas cosas que realmente aquí en Perquénco ya no queremos que sea una ciudad futura, pues eso es lo que estamos viendo, que sea una ciudad, que tengamos bancos, que tengamos farmacias, que esté aquí funcionando, no sé, por una oficina de ley INP, una infinidad de cosas que realmente Perquénco nos necesita, porque tenemos que ir a Temuco, a Victoria o a otras partes, entonces Perquénco está capacitado para hacer todas estas cosas que realmente nosotros estamos pidiendo, para que haya más logro, más proyectos para las comunidades también, para que así Perquénco se vaya tomando más, se vaya agrandando, tomando más realcia lo que realmente nosotros los campesinos necesitamos. Encuentro que está súper bien porque la gente lo está solicitando, y así como deberán hacerse las cosas, hacer lo que la comunidad pide. Me fascinó, espectacular, porque aparte de todo muy claro, y lo más importante de eso que acaba de decir, que es participativo, entonces yo creo que a todos nosotros nos interesó harto, porque yo llevo poco tiempo viviendo en la comuna, pero me siento tan, tan, tan parte, porque participo en varios grupos, que se yo, y he ido como viendo, he ido viendo de distintos puntos de vista, esto y aparte también como venía de afuera, lo vi así como de lejos, y ahora que estoy más comprometida, de adentro, entonces sí han habido cambios desde que llegué, que fue el año pasado, y bien positivo, y me imagino que vamos a seguir así como en las propuestas, o en la respuesta, en la inquietud de las personas que están interesadas, que somos todas partes del pueblo, y lo que me di cuenta también, muy interesante, es que casi todos convergían en lo mismo, todos opinaban cosas muy parecidas, así que creo que vamos a lograrlo. Lo encuentro bastante bueno, porque la idea es que escuchen a la gente, que es súper importante, que en otros lugares quizás no se da, el que busquen ideas de parte de los pobladores, y no sean ellos los que inculquen las cosas, así que lo encuentro súper bueno, yo recién integrando más esto, y voy a seguir participando. Estamos iniciando la construcción del Plan de Desarrollo Comunal, Pladeco, 2013-2018, Bueno, lo principal decir que esta es una actividad de construir un futuro mejor para nuestra comuna, construirlo participativamente, que la gente opine, se manifieste, y que todo esto sea de alguna manera capitalizado y sea recogido en este documento, que va a ser siempre el instrumento sobre el cual se va a estar analizando los proyectos y toda la inversión comunal. Así que yo le agradezco a todas las personas el tiempo que se dan para apoyar a su comuna y para construir junto el progreso que nos gustaría vivir en los próximos años. Van a ser, de alguna manera, la mayor parte de los ciudadanos, tanto urbanos como rurales, consultados en estos tres meses que dura esta tarea. Esta tarea comienza ahora en julio y termina en septiembre. Este es un Plan de Desarrollo Comunal que la ley exige. La ley exige tres instrumentos de planificación. Uno es el Plan de Desarrollo Comunal, el presupuesto municipal y el plano regulador. Son tres instrumentos que son legales, que nosotros como alcaldes no podríamos dejar de hacer. Y si no lo hacemos, caeríamos en notable abandono de él. Así que, como la ley nos exige, no nos dice cómo hacerlo, pero la idea es que sea un documento muy participativo, donde todos los actores comunales, dirigentes, vecinos en general, puedan emitir su opinión. Así que, el llamado es a construir juntos.